Yo soy cubano y me gusta cómo bailan, cómo bailan las mulatas en la tierra del tabaco, cómo bailan, cómo bailan las mulatas, cómo bailan, cómo bailan las mulatas. Yo soy cubano y me gusta cómo bailan, cómo bailan las mulatas en la tierra del tabaco, cómo bailan, cómo bailan las mulatas, cómo bailan, cómo bailan las mulatas. A ellas les gusta que le digan cosas lindas, que le digan cosas lindas, que le digan a las mulatas. Que le digan cosas lindas a las mulatas, que le digan cosas lindas. Yo soy cubano y me gusta cómo bailan, cómo bailan las mulatas en la tierra del tabaco, cómo bailan, cómo bailan las mulatas. Cómo bailan, cómo bailan las mulatas. Yo soy cubano y me gusta cómo bailan, cómo bailan las mulatas en la tierra del tabaco, cómo bailan, cómo bailan las mulatas. Mano pa' arriba, mano pa' arriba. Mano pa' arriba, mano pa' arriba. Esto de Cuba. Mano pa' arriba, mano pa' arriba. Muévete conmigo, muévete. Muévete. Muévete conmigo, muévete. 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 Muévete.